La cruz de la cruz Cuando éramos mi hermana y yo pequeñas la preparaba mi padre No le ponía tantas flores como ahora, pero nosotros seguimos preparando Y espero que el año que nosotros no podamos, pues mis hijas o alguna vecina Y si no, alguien del pueblo que venga a ponerle una flor Por lo menos el día de la cruz Ya que es el mes de mayo, las cruces, y nunca mejor dicho que está la cruz aquí en la calle Pues que vengan los vecinos y la pongan Cuando nosotros nos desistamos ya Y si no, tú, si estás por aquí Y la pistola mía ¿Tú vas a preparar la cruz? Sí ¿Eh? ¿Le vas a poner flores? ¿Cuándo? ¿Cuando seas grande? ¿Eh? Contesta Sí ¿Cuando seas grande? Lo mato Bueno, espero que les guste la cruz a Zalamea A través de los tiempos, Conchi, alguna curiosidad de esta cruz, alguna anécdota Bueno, anécdota, pues yo le tengo mucha fe porque te voy a contar cuando lo de aquello que pasó del Golfo Pérsico Que estaba, que si se iba a formar algo, no sé qué pasaba Pues aquella noche le pusimos unas velas ahí arriba Y todo se disolvió bien y todo pasó más rápido de lo que pensábamos Y yo eso se lo tengo muy presente Eso tendría que buscarlo Tengo alguna, sí ¿Esta cruz se define cómo se llama la cruz? La cruz de Quintana Siempre se le ha dicho la cruz de Quintana ¿Será porque está en la carretera de Quintana? La cruz Quintana Pero vamos, que no es de Quintana, que es nuestra Bueno, esto entra dentro de un concurso quizás, ¿no? No No, a mí me llamaron de la Casa de la Cultura para que entrara en concurso Y yo les dije que no, que yo la preparaba pero que en concurso no No me parece que yo ponga en concurso la cruz que está aquí en la calle Vamos, que no voy a negociar con ella Yo sí me gasto las perras en ella, pero no quiero que la cruz me dé dinero a mí ¿Y las flores estas de dónde? Las flores, pues toda la parte de arriba las he comprado yo Y las rosas que están aquí adornando el tronco de la cruz Pues nos las han dado una prima que tiene una huerta y hemos ido a por ella Ah, bueno, sí, la yedra también me la han dado Una señora Una señora de aquí del pueblo Bueno, una cosita más solchísima Pues nada, que espero que les guste la cruz y que yo pueda arreglarla muchos años Espérate que viene aquí mi... Bueno, también quiero decir que unas pocas de flores también me las ha regalado la chica de la floristería Para colaborar Bueno, Cocho, muchas gracias hasta el año que viene Hasta el año que viene Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.